Ayer estábamos hablando de cómo Maki sufrió un accidente automovilístico que fea manera de recibir el año y pues bueno el día de hoy hablamos de este drama que está en Twitter de que Aristeo nalguió a Carmelita que podemos ver una y otra vez la nalgada no tiene sonido de cómo suena esa nalgada pero pues bueno yo no lo veo tan grave para mí que le estoy explicando a Carmelita cómo estaba dividida la espalda en Lomo Lomito y después le dio una nalgada y dijo lo mío pero pues bueno aquí podemos ver la imagen este vídeo que pues bueno se hizo un drama en Twitter de que Aristeo nalguiado a Carmelita y pues bueno vamos a leer los comentarios a ver qué es lo que opina la gente y pues bueno también días antes se había puesto un vídeo de Brenda la novia de Aristeo que supuestamente había hablado mal de Carmelita y pues bueno ya tendrá ahora un nuevo motivo para hablar mal de ella pero pues bueno no se me hizo tan grave repito para mí que estaba explicándole a Carmelita cómo estaba dividida la espalda en Lomo Lomito y Lo Mío aquí dice contenientes MX Brenda tirando cagada en 3-2-1 dice Julia Topsina contenientes MX Grecia Áviles ahí no es una nalgada es en espalda ya no hagan enojar a la loca de la novia de Aristeo aquí vemos que dice por mil carmisteo es real si se lo merece la vieja celosa que ya se siente dueña y señora de Aristeo y de su dinero si gana justo en el ardor de colita de su novia ladramas qué pasa en Twitter ando perdida del chisme no sé lo que pasa pero si es en contra de la novia de Aris vamos a enojarla más y decirle que si es una nalgada aunque obvio es en la espalda si es en la espalda baja pero pues bueno ahí se ve como que le da una nalgada pero pues bueno al final se hizo un dramota en Twitter después de estas imágenes que les mostré dice yo creo que si sigue así no va a aguantar y lo va a dejar eso espero pobre Aris de esta manera si hubiese sido una nalgada también yo entendía el pobre de Aristeo que podría negarse darle una nalgada a Carmen y otra que tiene las pompas muy muy grandes y pues si dan ganas de nalgarla dice jaja están viendo que la de 27 años es loca y le dan más motivos como dirían el dicho ven que la perra es brava y le patean la reja pero pues bueno aquí vemos muchas cosas todos vieron que fue una palmada en la espalda baja y pues bueno así fue pero pues ya ven el drama que se hizo en Twitter el día de ayer todos diciendo que le había dado una nalgada a Carmelita así que ustedes pueden dejarme en los comentarios que opinan al respecto sobre esto creen que fue demasiado lejos Aristeo o que simplemente fue una nalgada en la espalda baja yo insisto le estaba explicando a Carmelita como está dividida la espalda en lomo lomito y lo mío recuerden que si quieren estar al pendiente de más información sobre este bello programa no se les olvide dejarme su poderoso like comentar compartir y suscribirse yo soy Carlos Cohen y nos vemos la próxima que buenas nalgas tiene la Carmelita insisto Pobre años